No sabes qué vas a hacer, cómo manejar, no sabes qué vas a hacer, pero en cuanto yo me di cuenta, eso sí, en cuanto yo me di cuenta que ellos, que él, tú sabes, que ellos se distrajeron un poquito, ahí sí, claro, yo me escapé en el tiempo que yo pude, pero todo este tiempo yo me quedo, tú sabes, yo no puedo creer que en este momento todo esto pasó, como te digo otra vez, con mi tarjeta.